A La Colmena TV participando también, pero no crean que están solas. Señores, estas muchachitas fueron entrenadas por otro grandísimo poeta improvisador de Cuba. ¡Héctor Gutiérrez! ¡Vengan acá! ¡Se botó el refresco aquí, caballero! ¡Y a Chogos también! ¡Y a Chogos también! Entonces, venga, esto es simplemente competir, disfrutar, divertirse y no le vamos a aplicar, señores, tanto rigor. ¿Verdad Omar? ¿Verdad Tico? Los muchachos, si les sale una redondilla bien, si les sale una cuarteta bien y si les sale una décima, mejor. Si hay veces que a nosotros no nos sale una buena. Imagínate a ellos. ¡Venga! Así que, ¡el aplauso para nuestros concursantes! ¡Y que empiece la competencia! El mosquito picador lo bailé con alegría El mosquito picador lo bailé con alegría Lo gocé con valentía y le puse el corazón Anoche, mientras dormía, yo soñaba con Dianita Anoche, mientras dormía, yo soñaba con Dianita Que cantaba la papita con soltura y alegría Dianita es alegría, es soltura y diversión Tiene un lindo corazón y derrocha a cubanía Aquí estoy con Emiliano en tierra de María Claudia Aquí estoy con Emiliano en tierra de María Claudia Aquí estoy con Emiliano en tierra de María Claudia Improvisando a la patria porque soy un buen cubano Dianelena, niña mía, Dianelena, niña mía Es mi canto más hermoso Dianelena, niña mía, en este día tan precioso Dianelena, niña mía, en este día tan precioso Es mi canto más hermoso porque hoy festejas tu día Y tú al igual que Martí eres una niña buena Y tú al igual que Martí eres una niña buena Por eso aquí en la colmena improviso para ti Muchas cosas he logrado con el arte en mis pasiones Estas hermosas vacaciones que el programa me ha brindado La amistad se ha consagrado donde no hay competición Y hay una buena razón tan pura como un Mickey Y es que si crees en Martí tendrás un buen corazón Aquí estoy, niña martiana, hecha de patria y amor Con el alma tricolor de mi bandera cubana Soy de sierra y de sabana Mezcla de caña y café Sobre mi piel dibujé Que el espíritu, el talento, la unidad y el sentimiento De la colmena te voy El aplauso fuerte, caballeros, para todos Miren, dos cosas que no podemos pasar por alto Y es que a la niña, como es que te llama Diana Elena Le cantaron las otras niñas porque hoy es su cumpleaños Un aplauso bien fuerte Y esta preciosura ¿Qué problema tengo yo que no me aprendo? Emily Emily es de aquí de Gwine Y es parte de este proyecto De Lazarito y de la casa De la décima de Mayave Que por eso salió como un ciclón Y entonces, bueno, entender que es una niña que ya tiene entrenamiento Que lleva tiempo en este proceso Y que por eso está, bueno, ya como la vieron, que es un cañón Pero el aplauso para todos Y por esa valentía Mi colega del jurado dice que próximamente le daremos los resultados a la dirección de la Colmena TV Y vamos a ver cómo ha cerrado el acumulado de la puntuación de esta segunda ¡Gracias!